Yo, es Johnny Olas, un Aero Stame, Espíritu Champion, del movimiento original, y tú, dime quién eres. ¿Cómo te preocupa tanto? Aullaban que populares, me decían en la escuela, cuando todo era jugar, escapar y escuchar la radio, mirar lejos, también al lado, y así escuchar decir. No me importará tanto, no me afecta un segundo. Nada afecta mi encanto, no calculo que solo estoy. Ahora trabajas atrapado, sudando y encordando, al ritmo del mercado que Borás te consumió. Solo va directo al llano, con tal simplicidad que emerge desde lo mundano, algunos se hunden mientras que algunos marchamos. Hacia la gloria en esta movia cae lo cotidiano. ¿Quién pensaría que al pasar los años, él subiría de vía sobre esta poesía de antaño? Nadie sabría que algún día este extraño, daría buena puntería en la osadía de Lion. Porque mi artillería va directo a Sayo, no hay nada que pueda frenar de golpe este vasallo. Es que ni mudo yo me callo, y así mi voz será escuchar hasta el mundo de Cayo. Ahora trabajas atrapado, sudando y encordando, al ritmo del mercado que Borás te consumió. Ya no te ríes tanto, cristiano los domingos, ya no te ríes tanto, cristiano los domingos. La vida de los otros vale tanto más, ahora trabajas. Ahí estás tú, oveja del rebaño, no seas uno más. Ahora trabajas, oveja del rebaño, solo liberte. Oh, 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 oh. Solo es DJ Ahres. Solo liberte.